Música 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 ¡Suscríbete! 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 Si no hay plata, se trae así un color oro. No, es que yo dije que luego el color otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ven por ellos. Y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguanten aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les había, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo rescienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán festivos en Jerusalén, en toda Bordea, en Samaria y hasta los últimos brincones de la tierra. Dicho esto, se fue alejando a la vista de ellos, hasta que una nube lo juntó a sus ojos. Mientras miraban lindamente al cielo, viendo los encarceles, se les presentaron los hombres vestidos de blanco. ¿Qué les dijeron? Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo ha visto alejarse. Palabra de Dios. 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 rey supremo, entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono, cantemos en honor de nuestro Dios, arreglaremos y cantemos todos. Reynemos el rey del universo, cantemos el record de nuestros cantos, rey de Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Reynemos el rey del universo, cantemos el rey del universo, hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerla. Le pido que les iluminen la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuánto Dios significa en la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza es su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo dentro de los muertos y lo hizo sentado a su derecha en el cielo. Por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y ahí mismo lo construyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y ser el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la vida. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a la iglesia y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraba ante algunos titulianos. Entonces, Jesús se acercó a ellos y decidió, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he matado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Vesos. En la persona de los once. Antes de ascender al Cielo. Recibe. y hacer discípulos vaya por todo el mundo vaya y hagan discípulos por todo el mundo vaya pues y hagan discípulos a todos los cuerpos vamos mis santos en el nombre del Padre y del Hijo piden los cuerpos empieza a hacer discípulos o ya es discípulo o ya es discípulo o ya es discípulo recibe el sacramento del mortizo recibe yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo mientras se dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se le echa agua en su cabeza hay niños que no se puede echar agua así como uno agarra la concha vacía la concha completa en su cabeza hay niños que no hay vacíos que son muy azules que se moque en su cabeza como un algodón aguarda mojese algodón y pon su algodón en su cabeza tres veces que se moque en su cabeza y del Hijo ya no echa esta patrena en su cabeza hay que saber hacer las cosas yo no voy a dar la quinta y la vacita en su cabeza y no, no me voy a dar paz como un parijo no cuando ella está no hay ningún problema cuando estaban así nacidos o una posible nacido y cuando estaban en un algodón se están muriendo no hay que dejar que se muera una criatura el perdido de muerte cualquiera puede bautizar y el perdido de muerte se puede bautizar uno que no pasó de los siete años tiene ocho, tiene nueve, se están muriendo el perdido de muerte el perdido de muerte el perdido de muerte no se respeta en ninguna visita hasta un laito puede bautizar el perdido de muerte no mañana la risa de mi casa y cuando venga voy a bautizar porque yo no puedo no sella solo el perdido de muerte no sella son los que se están muriendo otro día me llamaron una criatura y me dicen ay madre venimos a corpizar los que están muertos y me dijo 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 que se muere de la calentura hay unos que se ponen graves tienen que ser venidos de muerte no para tener una maldentura ya llévalo para ver con quién a ver quién le echa agua a su cabeza no sé, no hay que tener cuidado por eso no te preocupes que lleno rápido del rellame del pozo, del ángel agua es la materia la forma en que el bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo vayan y hagan discípulos a todos los cuerpos bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo vayan vayan y hagan discípulos a todos los cuerpos es una tarea que lo viene y es una de las cosas que se hace en la Iglesia que lo va a bautizar ¿tienes un requisito? entienden de uno a siete años mientras te vuelve sano no hay ningún gobierno que se bautice ya se cumplió los siete años va a esperar al catecismo va a esperar mientras te vuelve diez años va a esperar cuando cumpla los diez años entonces ya medir al catecismo y se bautizan durante la catequesis o con el intermedio es una de las cosas que el Señor pide nos pide pidió a los apóstoles que nos piden de la Iglesia bautice 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 siempre se ponen ciertos requisitos y a esos no son cosas del Señor de la Iglesia son los sobristas los apóstoles y el Señor pide que la Iglesia la Iglesia y el Señor pide que la Iglesia y la Iglesia le ha sido dado le ha sido dado a Él con tu poder pero Él le confunde le da le da poder también a Él tú eres espectro y yo te doy y yo te doy y yo te doy las llaves Pedro tiene la llave y toda la vida le dice te doy la llave para que lo que hay de esa piel la tierra la tierra la tierra tiene esa autoridad para adaptar y adaptar ahí está el momento en que Jesús le da por él y Pedro puede quitar y poner Pedro puede quitar y poner pero puede matar y desatar ese hermano el Salvador dice ay sobre los requisitos no vienen a mí no vienen a mí es verdad no vienen a mí pero tenemos el magisterio de la Iglesia no es palabra de Dios pero es magisterio son las disposiciones que que toman nuestros obispos y nuestros clientes con la autoridad que tienen eso es toda la forma de lo que le dio que le digan a Pedro tú puedes abrir y cerrar tú puedes apagar y desatar tú puedes poner y quitar tú tienes autoridad tener las llaves es tener tu autoridad muchas cosas muchas cosas disposiciones que se manejan en la Iglesia no están en la Iglesia pero están en el Magisterio de la Iglesia en el Derecho de la Mónoma y eso no es el origen es la vida es el determinar unas normas unas leyes ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está hay un requisito sí hay veces que se respetan esos requisitos si hay veces miedo no vale decir el peligro de muerte el peligro de muerte se hace lo que se tiene que hacer sin preocupar sin preocupar es un requisito el peligro de muerte yo sé que el peligro de muerte puedo bautizar a un niño de 8 o de 9 años lo puedo, lo tengo que hacer a los que tienen 9 años es un bosquillo bien ¿saben qué piensan el objeto del bautismo? ¿ustedes se comprometen? hay un lugar de funcionario para que aprendan amando este otro niño como nosotros siempre nos pusimos en el Espíritu Santo el decimo por eso ¿no quiere? ¿saben qué piensan? ¿los padres no están dispuestos a coagular con estos novas para que se sientan la cosa y los dientes no para? muy bien la comunidad cristiana nos recibe como abrigo Dios nos bendecimos con la señal de Cristo el segundo cada lo mismo no pasa para Dios la dulce de la iglesia de sus queridos con ese signo les decimos que son bienvenidos en esta comunidad de fe son bienvenidos bienvenidos vamos a hacer una breve libertad que se trae los nombres de los santos a los justos humanistas ruega por nosotros Santa María Hermana del Dios ruega por nosotros San Rocio ruega por nosotros San apóstoles Pedro y Pablo ruega por nosotros San Juan dice ruega por nosotros Santa Dominique ruega por nosotros Santa Rosa de Lima ruega por nosotros San Martín de Corres San Gregorio Mato San Francisco Javier San Francisco de Asís San Antonio de Palma San Felipe de Jesús San Bernardino de Siena Santa Teresa de Javier Santa Teresa del niño Jesús Santa Teresa de Carcuta Santa Elena de la Cruz San Juan de la Cruz San Juan de Dios San Juan de Brescia San Juan de Jesús San Gabriel San Juan de Iquitrés San Juan Pablo II Santa María de Jesús San Fernando de Lengas Santa María Pantalupe García Zabal Santa Cristóbal Magalhães y compañeros mártires Santa Papá y Satisfadencia San Oscar Manuel Coronel Todos los santos y santas de Dios rogan por nosotros Dios con la regreso y el eterno que pidas de tu hijo al mundo para que nos pierdas la doctrina de San Francisco de Espíritu y una vez en el fondo de las primeras nos llevamos al reino admirable de tu luz le pedimos que en estos ritmos debes dar el resultado de quitar la vida del Espíritu Santo y ser así templo de tu majestad Padre Jesucristo, nuestro Señor Amén descubra en la cañita de nuestros pecados para que el poder de Cristo el Salvador que te ha dado la paz y te ha dado la paz y yo tengo un poco de apoyo de nuestra pasión que nos hablo de Cristo Jesús, Dios, Dios, Dios y Dios Señor Amén Amén Amén. 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 Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que no lo habíamos de profesar. En Jesucristo, no es nuestro Señor. Amén. Señor, todos los que se pusieron de mis gracias, a los que no han abogado nosotros, ¿no quieren que estos niños sean abogados en la fe que acabamos de profesar? Sí. Vamos a acercarnos aquí, por favor, que los padrinos cargan a la criatura. ¿Y los padrinos cargan a la criatura? Sí. Los padrinos, si son dos, entre los dos, cargan a la criatura. ¿Cómo se llama? Valerí. ¿Cómo? Valerí. 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 El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Entre los dos? ¿Entre los dos? ¿Uno por uno? ¿Uno por uno? ¿Uno por uno? ¿Entre los dos cargan a la criatura? Esposo y esposa, padrino y madrina cargan entre los dos a una sola criatura. ¿Cómo se llama? Salud. 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 en su lugar igual así como estaba papás delante el padrino satán Dios poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que te ha librado del pecado y te ha dado de nueva vida por el agua y el Espíritu Santo te unja con el prisma de la salvación para que incorporado a su cuerpo seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta Amén 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 Siendo una vez papás y padrinos de cada niño en la revista Papás y padrinos de cada niño Y que los papás y padrinos acaban de saber Reciban la luz de Cristo A ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz ¿Para qué? A ver, a ver, ponen las venas Ahí se puede Ponen las venas Aquí en la parte papás y padrinos es esta A ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz ¿Para qué? Si los niños que han sido eliminados por Cristo Caminan siempre en convenios de la luz y perseverando En la fe, podan saber que en contra del Señor En convenios de todos los santos Conforme a la máquina de los espíritas ¿Para qué? El Señor es mi luz, si me salve al Señor El Señor es mi luz, si el Señor es mi luz El Señor es mi luz, si el Señor es mi luz ¡Aplausos! De aquí a todos, hacia sí. Provéle su nombre a nosotros que aún no lo conocen. Oramos al Señor. Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el Espíritu, roguemos al Señor. Para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe a amar los bienes de arriba y a no dejarnos cautivar pocas cosas de la tierra, roguemos al Señor. ¿No está de todo poderoso que has tu Señor? Has resucitado a Cristo tu Hijo y lo has hecho Señor del Universo. Reconoce la voz de tu amado en la oración de la Iglesia y concedernos lo que con fe debemos pedir. Por Jesucristo tu Hijo que vive y reina, mortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú crees? 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 ¿Tú crees?